El superintendente de salud y riesgos laborales destaca los avances logrados en los últimos seis años en materia de cobertura de salud a la población. Pedro Luis Castellanos indica que cerca de un 80% de los ciudadanos de escasos recursos tienen acceso al sistema de salud a través del régimen subsidiario. Antes de empezar este gobierno apenas alrededor del 20% de la población tenía seguridad social, ahora estamos cerca del 80%, incluyendo la gran mayoría de los pobres. La gran mayoría de la población pobre, más del 95%, hoy cuenta con seguro familiar de salud en el régimen subsidiado. A pesar de los avances, el funcionario dijo que hay temas pendientes como la reducción de los gastos de familia, la mejora en los servicios que reciben los afiliados, entre otros.